Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, pues seguimos con la nueva temporada. La idea es hacer un vídeo por cada código de avería. Y en esta ocasión hablaremos del código E01. ¿De qué caldera? Bueno, de la marca de Dietrich. Y hablaremos del modelo Zena. Bueno, el E01 en esta ocasión, pues podemos decir que alude a un fallo en el arranque de la caldera, en el encendido. Y puede ser por diferentes causas. Como ya hemos dicho en más ocasiones, pues pudiera ser que no tuviésemos gas. Pudiera ser que la sonda de ionización estuviera sucia. Bueno, pues limpiarla bien. También el cableado, los electrodos. Todas estas cosas tienen que ver con el arranque, con el encendido de la caldera. Y es importante, pues, que las examinemos antes y que estén en un óptimo estado, que estén bien limpios, para que pueda ionizar bien la sonda y no tengamos ningún problema al estar sucia y que no nos arranque la caldera. Esto podría ser diferentes motivos para este fallo. Sabemos que los códigos son orientativos, como siempre decimos, amigos. Y, bueno, analizar si no tenemos gas. Ahí tenemos la columna de gas para verlo. Ya sea de agua, sea electrónica, que haya suficiente presión, que no haya ningún ataque en la instalación. Y ya sabemos con este código por dónde va el problema en esta caldera. Modelo Zena de Dietrich. Un saludo.